Amo mami, yo amo befe, amo de ahi, yo amo befe, nagokufa por ayo, te te vas y le vas con coruca, eh, ahora y fe, billete y ahora, me llamo así que toco, seri nangamo co, bebe te la mou de ahi, yo ve tu solo me de mes enfan, en mi familia, yo amo befe, malo aquí, mamie, yo, malo aquí, daddy, yo, 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 yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!